Nosotros nos vamos, regresaremos a nuestro lugar de origen, con ustedes se quedan nuestras palabras, las sugerencias y los consejos. Los dioses de Latinoamérica se despiden de la trigésima edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para darle la bienvenida a Madrid, la capital de España. La trigésima primera edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se realizará del 25 de noviembre al 3 de diciembre del 2017. Madrid es la segunda ciudad que llega como invitado de honor después de Los Ángeles. Su participación no se limitará al mundo de las letras de los grandes conglomerados editoriales. Buscará enriquecer los lazos económicos y culturales con Guadalajara bajo cuatro líneas maestras. Colaboración público-privada, contemporaneidad, complementaridad con editores y escritores independientes y debate urbano, destacó Luis Cueto, coordinador general del Ayuntamiento de Madrid. Una gran parte de nuestra actividad genere redes, genere vía talleres, no tanto actuaciones en la ciudad de Guadalajara y de acuerdo con el municipio hacer una potente intervención urbana en el barrio que nos designe el municipio, porque la cultura es una herramienta potente de dignificación. El pabellón de Madrid llevará como lema ganará la luz en honor a la obra del poeta Lior Felipe, Puente entre España y México. El primer confirmado del invitado de honor es el dibujante y humorista Andrés Rábago, el roto. El rector de la Universidad de Guadalajara, Tonateu Bravo Padilla, expuso que es una ocasión para revivir los lazos de identidad y para reconocernos en la riqueza de nuestras diferencias. Será desde luego una ocasión para revalorar la obra de destacadas figuras originarias de Madrid, como Tirso de Molina, como Pedro Calderón de la Barca, López de Vega, Francisco de Quevedo, Jorge Bergamín, José Ortega y Gasset, y desde luego José Echegaray. El presidente de la FIL, Raúl Padilla López, auguró un oasis de literatura y cultura. Bienvenido a Madrid, nos vemos en el 2017. Muchas gracias. Con imágenes de Rubén Fraires, señal informativa, Georgina García Solís. ¡Gracias!